¡Suscríbete al canal! Lamentablemente en ese momento no estaba actualizado SIDA todavía para iOS 8 Hasta ahorita, las noticias son de que SIDA ya se actualizó para iOS 8 Nada más falta que la gente de Pangu lo incorpore al paquete para tenerlo disponible en cuanto hagamos el jailbreak Ahora bueno, les voy a dar unos tips en base a la experiencia que tengo ¿Qué es lo que tienen que hacer para tener un jailbreak exitoso? La mayoría de los problemas que ocurren a la hora de hacer el jailbreak O que van transcurriendo ya después de haberlo hecho Se debe a que no se restaura o no se hace una actualización correcta del sistema operativo Como pueden ver en este lado tengo mi iPad conectada Actualmente está en iOS 7.1.1 con jailbreak Y lo que hace la gente por regular es lo actualiza desde iCloud Se podría decir, o sea, vía OTA o Over the Air Lo actualizan desde dispositivos, desde ajustes Eso la verdad es que, bueno, por algo está la opción Ustedes pueden optar por hacerlo Pero eso la verdad da muchos problemas Lo que yo siempre les recomiendo, tanto como para instalar cualquier sistema operativo Llámese OS X, lo que ustedes gusten, iOS Es siempre instálenlo desde cero Así se van a evitar problemas o algún conflito que pueda dar el sistema operativo ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, lo que tienen que hacer es conectar su dispositivo Ya sea cualquiera disponible con el jailbreak de iOS 8 Y primero que nada, hagan una copia de seguridad ¿Por qué? Para que no pierdan nada Para que no pierdan sus fotos, no pierdan sus aplicaciones No pierdan su música, no pierdan absolutamente nada Le van a dar clic aquí, hacer copia de seguridad Y listo, después de haber terminado Aquí les voy a decir la copia más reciente Yo acabo de hacer una, hace algún momento Y lo que tienen que hacer es darle a restaurar iPad ¿Sí? Este, tienen que restaurarla, ¿para qué? Para que se borre absolutamente todo Esto, ¿qué es lo que va a hacer? La va a actualizar a iOS 8.1 Si tú ya estás en iOS 8 No has actualizado a 8.1 La recomendación es igual O sea, igual restaura Y actualízate de esta forma a iOS 8.1 Para que no tengas ningún problema Y bueno, como pueden ver en estos momentos Ya iTunes está realizando lo que es la restauración de mi iPad La cual va a quedar en la última versión actualmente disponible Y firmada por Apple Que es 8.1 Y bueno, vamos para que termine Para ahorita explicarles qué es lo que tienen que hacer después de esto Ok amigos, bueno, después de que ya terminó de restaurarse nuestra iPad Llámese iPod Touch o iPhone Lo que ustedes vayan a actualizar Lo que tienen que hacer nada más es Restaurar la última copia de seguridad ¿Esto por qué? Bueno, porque su iPad quedó completamente vacía Y al restaurar su copia de seguridad Van a recuperar todo lo que tenían O sea, van a volver a regresar su iPad Como ustedes, como la tenían Pero ya con iOS 8 Únicamente van a dar en continuar Y se va a realizar la restauración en ese momento Es que bueno, estos son los consejos que tienen que hacer señores Igual esto va dedicado a un usuario Este, bueno, pues más básico Este, más Que no está familiarizado con esto Yo supongo que la mayoría de usuarios expertos pues ya lo saben Son unas recomendaciones nada más Ustedes pueden optar por hacerlo de la forma que más les funcione Solamente que así es como más me ha funcionado a mí Y hasta ahorita nunca he tenido problemas con un jailbreak Y bueno, señores, muchas gracias por ver este video Ojalá que les haya gustado Si les gustó, ya saben Dejen un like para poder seguir subiendo más videos a este canal Suscríbanse si son nuevos Y dejen comentarios en la parte de abajo Ya saben que en cuanto salga el jailbreak Lo van a tener aquí en este canal He explicado de una forma muy rápida Y muy sencilla para ustedes Yo soy el Falta90, amigos Y nos vemos en un próximo video Bye